¡Echame a mí! ¡Ah, la cagué! Yo allí es donde hago la pausa. ¿Cómo puede decir? Por más de siempre es un fío, un fío. Aquel día me salió decirlo a mí. Entonces ahorita todas se relajaron, hasta yo, porque estoy sentada. No, hombre. No, mentira. Me regreso dando vueltas. Eh, ya casi estuvo la sopa, me comenta ahí la... Ya estuvo la sopa, hija. No, ¿por qué falta el pochito? Y sin pollo no hay sopa. Por eso por el pollo sin sopa. Aquí estoy. Solo pura papa y pipián. Huele rico. Sí, papa y pipián. Quiero hacer una pregunta general. ¡Anda, pestañitos, mi hija! Y vos, vayan respondiéndose a vos. Vas a ir llegando donde cada una de ellas. Vaya, bicha. Nosotros como, obviamente, vas, somos mujeres. Y las mujeres algunas, o sea, somos diferentes la mayoría. Casi que todas tenemos gustos y estilos diferentes. Entonces, yo quiero que cada una de ustedes digan que cuando, o sea, hablen de lo que a ustedes les gusta como, por ejemplo, cuando yo voy a salir, voy a comenzar yo para que ustedes me entiendan la pregunta o para que ustedes vayan a contestar. ¿Qué es lo que a ustedes es como que es su prioridad cuando van a salir? O sea, que si van a ir vestidas así, que tal vez les marque más, que sea una camisa más pegada. No sé si me entiendan lo que les quiero preguntar. No. ¿De si vos? ¿Cómo? ¿De si vos? ¿De si vos? Vaya, hacete vos misma la pregunta. Tal vez en el vestuario. Ajá, o ¿cómo son ustedes de su forma de ser o de su forma de vestir cuando van a salir? O ya sea, vaya, voy a comenzar yo en lo personal. Vaya, yo, ustedes me conocen, vaya, yo soy una persona que a mí me gusta andar, por ejemplo, en el video. De pelo suelto. A mí me gusta andar, pero suelto. Mira, en un video personal, bueno, fue incluso el primero de cada una que dijimos 20 cosas sobre mí. Dije que a mí me gustaba vestirme flojito, pero en ese entonces, porque yo era más rellenita, entonces no me sentía muy cómoda porque se me hacían muchas lonjitas. Entonces siempre andaba con camisetas, casi no usaba ropa así, corta, de esquiva. Entonces se me vestía diferente, pero hoy que ya estoy más delgada, ya me siento más segura, o sea, siempre me he sentido segura, pero hoy más. Entonces ya me he visto diferente, pero creo que yo cuando voy a salir, mira, yo para salir tengo que andar el pelo seco, tengo que andar el pelo recién lavado, pero seco, o me lo lavo en la noche para que a la mañana haya el pelo donde seco. Pero yo, en lo personal, yo no puedo andar con el pelo mojado cuando salgo. Yo soy una persona, mira, yo soy bien complicada, fíjate, y lo acepto. Mira, yo cuando voy a salir, yo no puedo andar con, por ejemplo, en mi caso, si yo voy a salir, yo no me pongo sandalias. A mí no me gusta, porque no, porque yo me cuido, o sea, no me cuido los pies como que te voy a decir, esta tiene los pies de princesa. Pero en lo personal, a mí no me gusta requemar, yo si voy con una jean, alguien me requema. No, yo estoy hablando por mí, o sea, cada quien va, no sé, a mí no me gusta requemarme los pies, ni mucho menos que el pelo se me asolee, o sea, o que me vaya así alborotando en el carro. Y con respecto a la ropa, quizás, no que sé que la ropa no se me vaya a estirar para no andar con ropa floja, porque a mí la ropa floja me desespera. Entonces, yo soy de las personas que siempre, entre otras, la manera de ponerme algo que me quede algo pegadón al cuerpo, pero cuando he de así, de caminata o algo así, es mejor andar cómodo. Pero, digamos, si vamos a una salida, este sí, quizás, que más que todo mi prioridad es el pantalón, que el pantalón, o sea, que me sienta segura de ese pantalón, pues no soy de las que me voy a poner lo primero que encuentre. Depende de lo que vaya, obviamente, porque sea el de trabajo tampoco vamos a ir así como que, pero sí, este, yo creo que yo soy bien así como, soy bien complicada en ese sentido, por ejemplo, del pelo, que sí quizás, el pelo es mi prioridad. O sea, no sé, yo me cuido bastante el pelo y, como les digo, los pies, no sé, yo tengo algo con mis pies que yo... Sí, yo te entiendo porque yo igual si voy a salir, a mi hermana siempre le han gustado las sandalias para salir, para todo. En cambio, yo soy más de tenis, casi que toda la vida aquí, solo tenis, yo sandalias. Sí, sí, y mi hermana compraba sandalias y le decía, qué bonitas y así, pero le decía que me las prestara, digamos, a veces, cuando sabía de que no me iba a meter en un lugar donde me iba a follar. Fíjate que yo siempre he tenido un pensamiento así, va, que yo digo, yo en el bus no me voy a ir con un vestido porque no me siento cómoda, aparte de eso que, así va, que las piernas mucho me topan aquí, entonces me, no sé, me desespera. Espera, ajá, o sea, tenía un mi bicho hace un tiempo y cuando nos veíamos yo me iba en el bus. ¿Pues estáte para allá? ¿Yo? No, espérame, para acá. Es que te sale oscuro, quizás. Sí, demasiado. Yo iba en el bus. Es que buscan el bricho, por eso aquí son. Ahí está. Yo me iba en el bus, porque yo tenía besita con él, nos miraban. Pues el mentado de bicho me vestía, porque él le gustaba como me miraba con faldas largas, decente la niña. Entonces venía yo e iba bien decente, pues ahí, con mis faldas largas, mis camisitas pegadas, mis pelos planchados y sandales, pues lo que a mí nunca me gustaba andar con sandales. Después, mirá, mamita, que una vez déjame escaper de matar en el mercado. Me ha pegado un chollón que si hubiera caído hubiera sido la pena, pensé, y aparte que hubiera caído todo así. Y con falda. Callate, mamita. Y con falda así, yo de tu su casa. Una vergüenza, todo. ¿Por qué, muchachos? Por complacer. Ah, por complacer. Pues sí, pero lo que te quiero decir que yo, para salir, yo no soy de sandales. Sí, ni yo. Definitivamente tenis. Yo tengo los zapatos para salida, es lo único que me pongo. Yo los tenis los amo. Digo los zapatos para salida, la cartera para salida, o sea, cuando si salgo diez veces a la semana, a las diez veces a la semana, ahí van los mismos zapatos para caras. Sí, jamás. Pero sí, va, yo soy así, no sé si las demás me entendieron lo que yo les quería preguntar. Sí, ya, voy con la Johanna. Bye, bye. Yo también, a mí eso del pelo mojado, siento como que me desespero. A mí mismo me gusta tener el pelo mojado y más cuando voy a salir. Y conforme a la ropa así, las faldas casi no, 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 no me gustan. Los utilizo por compromiso cuando tengo ropa limpia. No me quedo de otra, no me quedo de otra, por eso vengo con falda, no. No, este, de allí pantalón y... Porque no lo obligamos. Y quiero ver camisas, sí, quizás a veces me gusta más como camiseta por la forma de que no me gusta requemarme mucho, aunque yo con el vapor me requemo. y lo peor es que te pone el bloqueador y como que no te funciona porque a mí no me funciona porque nosotros siempre salimos al sol a veces queremos porque no es lo que no no quiere andar quemado, sino que los rayos del sol y todo eso nos puede causar mancha si, eso al final afecta tanto el sol y el cuerpo que tiene que afectar, entonces también nos tiene que protegerse entonces hasta ahí, ¿y usted cómo? mira, te voy a empezar contándote por la razón por la cual yo hago eso yo hace tiempo estoy a sonar y yo me puse la primera ropa interior que encontré y me pasó que el calzón se me estiró y yo sentía tan incómodo porque hasta se me enrollaba de aquí y yo me sentía súper incómoda fue hace tiempo, me sentía súper incómoda porque de tanto que se me estiró como que por lo caliente, por lo mismo del sol, se me estiró y se me puso así bien horrible entonces yo lo que no puedo es salir con ropa interior que sea vieja no que siempre tengo que llevar algo que sé que está nuevo y que sé que no se me va a aflojar que no se te va a aflojar ajá, siempre tiene que quedarme bien así cabalito, no apretado que me corte, sino que así digamos ajustadito y que sea nuevo porque yo no me siento segura y ando con ropa interior vieja y esto creo que es una de las cosas porque no puedo salir si me pongo algo así osea no salgo si me pongo algo así ya y la otra cosa es que siempre cuando voy a salir aunque yo no me maquille aunque no ande bien arreglada aunque mi pelo ande horrible pero nunca salgo sin echarme un montón de cosas aquí para taparme las ojeras y aun así se me ven pero el intento se me hace nunca salgo si no me pongo algo para taparme las ojeras porque fíjate de que no es ni que me desvele ni que pase solo con el celular así en las noches que dicen que eso afecta bastante no sé por qué pero simplemente tengo unas ojeras enormes y aunque me las tapo siempre se me ven bastante y por eso nunca salgo si no me las tapo porque es exagerado como se me ven y ya me han preguntado si te estas desvelando o has estado enferma pero no asi eres y esas son las dos cosas con las que yo no puedo salir no puedes salir ajá no ropa interior vieja y no puedo salir sin taparme las ojeras por el pestañol también se hace cuando se le cae agua y el dedo fíjate Nelly que yo para mi yo a mi si me gusta cuando salgo andar con el pelo mojado porque cuando se me seca yo siento un gran calor no me deja andar tranquila entonces si lleno bastante con el pelo mojado bastante no y la otra cosa yo cuando voy cuando salgo no me gusta ponerme faldas porque es bien incómodo mas cuando salimos en el bus es demasiado incómodo diga masino en el bus en el bus lleno verdad una vez cometí la tonteria de ir con una falda vueluda la verdad en el carro y yo asi miro y yo agarraba la mano y yo asi pero yo es bien incómodo ajá no pensé que me iba a tocar asi y bueno asi me iba andando usted mire usted me lo ha dicho voy a cerrar los ojos para pensar que voy en un momento donde no hay claridad y que nadie me ve y miren con aquella falda así pero es re incómodo si es bien incómodo imaginate así como las señoras que se acostumbra a andar solo con pala pero ya ya la señora ya está en las sandalias tampoco salgo porque una vez hayan cara sucia te dejaron a pie este se me reventaron achi te dejaron a pie le digo yo es mentira se me reventaron no entonces este ahi estu ahi estu 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 entonces después vamos a ver los comentarios de las otras a ver como le gusta salir que no le gusta ponerse o algo así bueno regresamos 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 Adiós.